¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Toilet Tower Defense y gente pues miren nada más, tenemos por aquí la nueva unidad que acaba de salir pues en esta actualización la nueva mítica que sería el Largue Laser Cameraman, este se ve increíble y creo que tiene un rango súper amplio y bueno vamos a ponerlo pues, yo creo que desde aquí lo puedo poner, lo voy a poner desde aquí y que ataque a todo lo que haya bueno mírenlo, se ve guapísimo de hecho, tiene aquí un brazote, tiene un láserzote y pues estamos rodeados de santas es que ya pasó la navidad y todavía seguimos con los científicos santacloses, pero bueno, a ver, aquí vamos a ir mejorando nuestras cositas estoy jugando con suscriptores, por eso pues están viendo esto que lo estoy grabando con suscriptores y bueno, pues también tenía ganas de traerles más videitos de este juego aquí al canal, así que espero que lo disfruten un montón Makoto se puso a grabar, exacto, Makoto se puso a grabar y pues voy a tener que mejorar estas cosas, ahí está, mejoramos nuestras torres y ahorita voy a mejorar a nuestro láser que ya está disparando, miren, miren su láser, cómo dispara, cómo revienta le está disparando a Santa a ver, vamos a mejorarlo bueno, ahorita en cuanto pueda está nivel 1, a ver, nivel 2, guau, increíble, nivel 2, miren el láser bueno, estamos llenos de láseres, ahorita que me estoy dando cuenta, este también tiene un láser, aquí tenemos esta otra unidad el Largue Firework Cameraman, que también pues tiene como pistolas, sí, este no tiene láser bueno, no tiene láser, pero está chido, a ver, lo mejoramos y pues miren nada más, ahora sí, ahora sí revienta ahora sí revienta a ese nivel bueno, todavía nos falta mejorarlo un poco más y vamos a poner un montón aunque creo que ya tenemos cubierta la zona a ver, por aquí, mejoramos esto y pues ustedes díganme qué les parece esta nueva actualización que trajeron varias unidades nuevas aquí a Toilet Tower Defense esta sería creo que la más importante, la mítica, no sé si haré video de las demás unidades tal vez de la de Robux sí, así que esperen los videos pues próximamente los voy a estar subiendo aquí al canal pero bueno, este, este creo que es el más importante después está el legendario que creo que también está bastante roto y la de Robux, la de Robux creo que también es buena pero la probaremos, es como esta cosa solamente que vuela, ¿no? miren, voy a ponerlo aquí de hecho, si puedo, si me deja por aquí no me deja ponerlo en ningún lado ahí está ¡eh! se puso justamente se paró alguien justamente cuando lo iba a poner bueno, pues es como esta cosa, ¿no? pero vuela y y puede hacer más cosas miren, miren, aquí tenemos unos un Sinister Titan aquí tenemos este el Cinema Man o Camera Man el Lugrade Titan Camera Man tenemos de todo en esta partida tenemos un montón de cositas y pues creo que ni siquiera va a hacer falta que mejore yo mis unidades pero quiero mejorarla a ver, cuesta 5 mil, ¿eh? también hay que decirlo oleada número 16 miren cómo dispara el Laser Cameraman tiene más aparte creo que una muy buena skin o sea, un muy buen diseño ¿cuál skin? la skin la que yo traigo esta sí es una buena skin espérate espérate que ahora no me deja mejorarle bueno se pone tontito a ver, ya está al máximo su máximo es nivel 4 su máximo es nivel 4 ah, pues es muy poquito, ¿no? y pega 1400 cada 0.1 cada 0.1 es cada 10 segundos no lo sé pero si es cada 10 segundos o no, no, no cada 0.1 segundo es mucho o sea, dispara muy rápido a ver, no estoy seguro de cuánto dispare esta cosa pero veo que hace buen daño, ¿no? aunque 1400 de daño ¿cómo lo vamos a ver? a ver, 142.000 que tiene el toilet de daño digo, de vida este pues también lo hemos reventado creo que voy a poner más voy a poner más pero primero tenemos que mejorar nuestras cositas no, creo que no hace falta ¿para qué? ¿para qué vamos a mejorar? si ya tenemos la mejor unidad del juego déjenme aquí abajo en los comentarios ¿qué les parece a ustedes esta unidad? ¿está rota? ¿no está rota? yo creo que está muy rota está rotísima la van a nerfear ojalá no ojalá no la nerfeen bueno, para poder conseguir esta unidad pues tienes que estar atento aquí al juego tienes que meterte tienes que conseguirla por monedas y pues me costó creo que como 18.000 monedas conseguirla así que no fue tanto pero me costó me costó un buen de trabajo así que espero que no la nerfeen ¿y qué es esto? ¿y estas cositas? triple cameraman barrier ah, es el científico dije ¿y estas cositas qué son? de repente no sabía que eran a ver, vamos a mejorar mejoramos 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 Makoto después hacemos trade claro a ver, mejoramos todo esto y pues tenemos que poner más de nuestras unidades de láser rojo que es un super láser como revientan eh aunque tampoco tanto porque el daño que te pone aquí es muy poco ¿no? siento que como que es muy poco daño ¿tendrá límite las unidades? Makoto ¿te puedo regalar cosas? regálame un abrazo se podrán poner más de cuatro porque del green láser cameraman que más o menos es lo mismo es lo mismo y se paga con robux solamente puedes poner cuatro así que bueno ya puse uno dos y tres vamos a ver si pueden poner más de cuatro de hecho aquí tengo mi green láser ahí está vamos a mejorarlo que siempre lo dejo olvidado pero es el láser verde el láser rojo y el láser azul que tenemos por aquí súper potentes Makoto alguien me está hablando gente disculpenme estoy grabando un video guapísimo de esta nueva unidad esta nueva unidad hay que decirlo que su diseño es brutal creo que últimamente están sacando diseños muy buenos en este juego y pues ya saben si quieren jugar conmigo en directos en videos apóyenlo mucho apoyen mucho este video con muchos likes comenten suscríbanse y pues también estoy a veces regalando cosas a veces me regalan cosas a mí la otra vez por navidad regalé no sé cuántos de los nuevos de la nueva unidad que salió de Robux regalé varias creo que regalé 6 y bueno pues espero que les guste todo esto que estoy trayendo aquí al canal así que bueno creo que es más divertido jugar con amigos pero cuando juegas con amigos es súper fácil esto ¿no? bueno también pusimos la dificultad medium por si las dudas la dificultad no tan difícil pero bueno ya estamos viendo el poder aquí de nuestros de nuestros titanes de nuestros bichos miren 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 aquí está este bicho disparando con todo y tengo 27 mil monedas bueno creo que ya se va a finalizar esto creo que ya estamos a punto de finalizar y pues voy a poner otro si puedo por aquí no me deja ahí está logré poner otro y bueno viene aquí el jefe no me ha tocado la evil wave por cierto ¿a ustedes les ha tocado la evil wave? porque a mí sí o sea en esta partida no pero en partidas antes cuando estuve jugando yo solo me salió la evil wave y me dieron un logro un logro que no tienen casi nadie o sea nadie lo tiene en el servidor nadie lo tiene en el mundo ojalá yo hubiera tenido esa suerte pero no con el logro sino con con más chefs tv man o con más unidades que me salgan más unidades porque bueno me salió la evil wave y no estaba grabando es lo peor bueno luego les muestro el logro que tengo porque está genial y pues estamos ya en la oleada número 32 ¿cómo? ¿en qué dificultad lo pusimos gente? pensé que lo habíamos puesto en dificultad de 30 oleadas pero parece ser que van a ser 50 bueno pues así puede así así disfrutamos más nuestras unidades venga vamos a mejorar esto aunque yo solamente estoy jugando con una unidad hay que decirlo y pues bueno dos 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 bueno tres tres porque también puse este camera repaidron puse el largue láser cameraman y también el green láser cameraman todos son hombres cámara ahorita que me doy cuenta es que los hombres cámara dominarán el mundo a ver voy a poner esta cosa ya está nivel 4 bueno increíble increíble como destrozamos oigan la verdad es que no se nos dificulta nada estamos en modo nightmare o estamos en modo en el modo rojito no me acuerdo cuál es el modo rojito solamente sé que el pesadilla pues es el más difícil el modo nightmare bueno creo que debo de poner más cosas ya que estoy no miren no esta unidad está rotísima esta unidad está muy rota después la probaré yo solo después en otro video probando todas las unidades y tal vez hago un equipo de nuevas unidades o de las unidades que yo siento que están más rotas en el juego o algo así voy a hacer un video pero ese si ya va a ser en solitario para probar bien pero es que miren puedes poner más de 4 el green laser está limitado solamente puedes poner 4 y tampoco es que es muy bueno tampoco es la mejor unidad del juego lo bueno que tiene esta unidad es que tiene un efecto añadido que aquí no lo pone no lo pone para nada pero ralentiza a los enemigos los vuelve lentos pero eso es lo único bueno que tiene en cambio esta unidad dispara un montón dispara desde muy lejos y más aparte pues puedes poner más de 4 y voy a poner otro después me puedes regalar ¿a qué? ¿a quién? ¿algo? tal vez tal vez no lo sé no lo sé Rick después te regalo cosas a ver ya está estamos poniendo pues por aquí nuestras unidades aquí tenemos el titán present man tenemos el titán sinistro tenemos al más chetadísimo al godly tenemos de todo tenemos varios godly ¿no? y también varios ¿este quién es? ni lo conozco me suena que ese ese no lo tengo ¿eh? ¿este lo tengo? este se llama un grande titán sinemaman ah pues es el godly titán sinemaman ¿este no lo tengo? ¿o sí? vale pues ya iremos viendo vamos a poner por aquí otra unidad en esta zona oh es que se puede poner un montón estamos chetando aquí toda la zona con todas nuestras unidades y bueno pues así los malos no pueden con nosotros miren cuántos llevo tengo 14 de 15 puestas todavía puedo poner uno más uno más cracks estamos en la oleada número 44 ya no queda espacio ni dónde poner pero es que ya llegan muertos y aquí tenemos al dj speaker man que está destrozando pero miren los láser rojos esto esto es increíble los láser rojos son los míos o sea se ve pues por todo el campo que ataco por todo el campo a ver aquí ponemos otro cabe cabe caben muy bien se pueden poner súper bien en medio de las unidades grandes puedes poner estas cositas y reventar bueno ya he puesto 15 unidades no pensé poner 15 unidades pero espero que ganemos porque se imaginan que perdemos de repente podría ser podría ser que perdamos ojo aquí tenemos al osito lotzo el osito freddy y me gustaría meterme en esta cueva por cierto aquí este este cohete del evento de fuegos artificiales se me hizo súper difícil de encontrar o sea no sabía ni dónde estaba más de dicho no sabía que te podías meter a esta zona y que podías literalmente pues pasearte por el mapa mientras pues por aquí están peleando tus unidades pero se me hizo súper complicado encontrarlo ojo ahí está otro sinister buah qué poder qué poder me gustaría hacer una miniatura aquí con todo el poder ya está hemos ganado ¿no? uy se me laggeó de tanto poder se me laggeó el juego de tanto poder a ver voy a hacer aquí una miniatura tal vez cuando se quite lo de las granjas es que está increíble demasiado poder a ver qué está diciendo esta persona Makoto batalla de baile pues mira aquí nos podemos poner a bailar ay estoy bailando con la musiquita de fondo y todo a ver oleada número 50 miren cómo bailamos estamos aquí con el osito el osito Freddy a ver llevamos 18 minutos 19 minutos creo que nos ha costado trabajo 19 minutos pero ahí está el boss toilet estaba en modo hard 19 minutos pues creo que fue mucho ¿no? 880 tenemos el friend boost del 20% que nos da pues unas cuantas monedas extra por eso vale la pena jugar con amigos y bueno vámonos para el lobby pero no 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 vámonos para el lobby alguien le dio otra vez jugar bueno gente espero que les haya gustado un montón miren un regalito de Utama Utamegacheto Utamegacheto me acaba de regalar una cajita Alan Gabriel me regala otra cajita el Guasao me regala otra muchas gracias son unos cracks y pues ¿qué les pareció la nueva unidad mítica? déjenmelo aquí abajo en los comentarios espero que les haya fascinado este video jugando con suscriptores y pues bueno ya saben lo demás nos vemos en el siguiente chao y miren ¡Suscríbete!